Creo que es una manera más humanizada de realizar y de brindar el cuidado desde enfermería. Nosotros acá entonces venimos, hacemos procedimientos, practicamos de una manera segura. Apolo y Juno son los nuevos pacientes del Centro de Simulación Clínica Móvil de la UCR. Ellos son simuladores de alta fidelidad que aportan realismo y le permiten a los profesionales de medicina capacitarse para no cometer errores cuando trabajen con personas. La simulación clínica es una estrategia metodológica muy importante para el aprendizaje de los estudiantes del área de la salud, especialmente enfermería, porque nos permite desarrollar habilidades técnicas, no técnicas, de juicio crítico en un medio controlado, de manera que el estudiante pueda aprender inclusive del error. Este moderno Centro Móvil es único en Latinoamérica. Está equipado con aire acondicionado, un sistema de acordeón para ampliarse y la plataforma educativa Learning Space, que almacena el contenido generado en las actividades de simulación clínica para evaluar a los estudiantes. Nosotros trabajamos a partir de la respuesta humana, de la respuesta de cómo reacciona la persona a lo que yo le doy, a lo que yo le brindo. Y este centro lo que nos ayuda es a fortalecer las prácticas y los procedimientos que vamos a realizar. Una de sus novedades son los simuladores de alta y mediana tecnología, que permiten realizar 72 procedimientos clínicos como colocación de sondas, aplicación de inyectables y monitoreo de signos vitales. Estudiantes de posgrado también se van a beneficiar con esto porque el simulador de parto es un simulador de alta tecnología que permite hacer un parto normal, un parto distósico, un parto con una ruptura de membrana y salida de líquido, un parto con una hemorragia, por ejemplo. Pueden ser diferentes escenarios. Esta moderna tecnología pertenece al Centro de Simulación en Salud de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica, la unidad móvil se crea para que estudiantes de enfermería de otras sedes regionales como la de Occidente puedan capacitarse también. Actualmente el centro está acreditado como centro de entrenamiento internacional por la American Heart Association, lo que acredita su calidad a nivel mundial.